8 Estoy poniéndome en forma para el relato de esta noche. Trata de una actriz joven y ambiciosa que va en busca de su gran oportunidad. ¿Creen que lo conseguirá? Eso habría que preguntárselo a su asustado ayudante. El título de esta deprimente historia es... Belleza en reposo. ¿Qué parte de la mujer le gusta más? ¿La parte de la nuca? ¿La columna vertebral? ¿O la forma de los pechos? ¿O lo que más le atrae es su mente? Aunque vivamos en un mundo masculino, no tengo por qué aceptarlo sin luchar. Soy una mujer competitiva. Tanto si soy ama de casa, profesional o licenciada. Quiero que me tomen en serio. Muy en serio. Por eso me siento como si fuera desnuda. Hasta que me pongo balbáster. No es para cualquier mujer. Es solo para aquellas que hablamos en serio. ¡Corten! ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¡Estupendo, caballeros! ¡Helen Cortis! ¡Helen, has estado sencillamente deliciosa! ¿En serio? ¡Sí! Bueno. Hay que rehacer este libro. Emilio, perdona, lo has dicho en serio. ¡Helen, llevo rodando anuncios desde hace 20 años! Y nunca he trabajado con un acto tan fácil de dirigir como tú. ¡Nunca! La prueba ha sido perfecta. ¿Verdad? Perdona, Emilio. ¿Entonces he conseguido el papel? Por lo que a mí respecta es tuyo. Eres la chica balbáster. Tú y nadie más que tú. ¿Cómo que no me han dado el papel? Archie, las condiciones del contrato son estas. Oye, Ronda. Ronda, escucha. Dile que antes me largo al desierto y me hago anacoreta. ¿De acuerdo? Bien. Se lo diré, adiós. Lo siento, han cambiado de opinión. Pero el director me dijo que estuviese tranquila porque el papel era mío. Pues no es así. Te ha faltado poco para conseguirlo. Creí que habías dejado de fumar. Así es. Archie, estoy cansada de hacer de dama de honor. Ese papel me iba como anillo al dedo. Yo soy esa mujer. Lo sé. ¿A quién le han dado el papel? ¿Qué importa eso ahora? Archie, ¿a quién se lo han dado? Dímelo. A tu compañera de piso. ¿Satisfecha? Oye, no hagas una montaña de esto. ¿Qué quieres que te diga? Consiguió impresionar al director. Sabes cómo consiguió el papel, ¿verdad? Eso no es justo. Tienes razón. No se consigue el éxito durmiendo con alguien, pero ella lo hace todo menos dormir. No, 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 no. Ronda, dile que se olvide del trato porque no me interesa. He entendido que lo olvide. De acuerdo. Cariño, ¿sabes cuál es tu problema? Que tu actitud es muy negativa. ¿Por qué? ¿Por qué no paso por el aro? ¿Porque creo que lo que cuenta es cómo es una por dentro? Helen, ¿no es posible que tu compañera consiga los papeles porque tiene más entusiasmo que tú? Por el amor de Dios, Archie, quiero esos papeles, pero no estoy dispuesta a hacer según qué para conseguirlo. Bien. ¿Y qué estás dispuesta a hacer? ¿Quieres saber qué estoy dispuesta a hacer? Mandarlo todo a paseo. Helen, ¿eres tú? Oye, tengo una noticia sensacional. ¿A que no te imaginas lo que me ha pasado hoy? ¿Por qué no me olvidas de una vez, zorra? Helen, ¿por qué estás de tan mal humor? Porque tú estás contenta. Vete a la mierda. Helen, ¿quieres tranquilizarte? Intentemos aclarar esto. Creía que éramos amigas. No vuelvas a dirigirte a mí utilizando la palabra amigas. Pero si yo no te echo nada, te lo juro. ¿En serio? Menudo morro. ¿Qué me dices de galerías, Rubini? ¿Qué me dices de los cuceros, Bomboyage? ¿Qué me dices de Balbaster? ¿Balbaster? ¿Me han dado el papel? Bien. Encima no lo sabías. Entonces puede saberse por qué diablos estás tan contenta. ¿Recuerdas al chico con el que salgo desde hace unas semanas, Tom? Pues resulta que es el responsable de la organización de un concurso de belleza. Y, bueno, cree que seré la ganadora. Me ha dado esta carta y... ¿Me pones enferma? ¿No te lo imaginas? Helen, no es lo que estás pensando. Te aseguro que ese chico me gusta. ¿Es eso lo que pone la carta? No. No, la carta es para el presentador del concurso. Un tipo llamado... No, no quiero saberlo. No quiero saber nada. No me dirijas la palabra. No. 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 Tranquilizante. Hola. Joyce. Me gustaría hacer las paces contigo. ¿En serio? Es muy amable de tu parte. Lo siento. No sé, supongo que me siento un poco frustrada. Bueno. No te preocupes. Te comprendo perfectamente. Gracias. ¿Te importa abrocharme el collar? No, en absoluto. Oye, este collar es precioso. Gracias. Mira, la verdad es que... Admiro tu habilidad por conseguir lo que quieres. ¿Sabes si te pagarán algo por ganar el concurso? Pues... Me parece... Me parece que la ganadora del concurso... Se convierte en una especie de relaciones públicas de la empresa o algo por el estilo. No sé. ¿En serio? Qué interesante. ¿Y qué tienes que hacer? No lo sé. He olvidado preguntárselo. Desde luego. Qué tonta soy. ¿Qué tonta soy? ¿Qué tonta soy? Es fantástica, es lo que buscabas. Asegúrate de que lo consigue, Tom. Felices sueños, pequeña ambiciosa. Cuando despiertes, seré yo quien habrá ocupado tu puesto de modelo. Y ahora procura tranquilizarte, porque cuando... Vuelva. Joyce. Joyce. Dios mío. Dios mío. No te mueras. Por favor, no te mueras. No ha sido culpa mía. No pienso ir a la cárcel por ti. No te lo mereces. Antes prefiero la muerte. La dirección que ha tomado mi vida desde hace algún tiempo es tan destructiva... ...que no lo soporto más. Estoy demasiado deprimida para seguir viviendo. Asunto resuelto. Empezaremos con los vestidos de baile, seguiremos con los bañadores, luego las entrevistas y por último el jurado. ¿Por quién está compuesto exactamente? Por un grupo de especialistas, por supuesto. Lo siento, tú eres George. Así es, y tú eres... ¿Te importa si hablamos un momento en privado? Claro que no. ¿Contesta eso a tu pregunta? Sí, gracias, George. Eres un cielo. Primero es mejor que leas esto. ¿Te la ha dado Tom? Bueno, si eso es lo que quiere Tom... ¿De veras? Podemos arreglarlo. Estupendo. Ven conmigo, te enseñaré esto. La ventaja de saber ahora quién será la ganadora... Es que podemos acelerar todos los preparativos para la gran final. ¿Hace mucho que conoces a Tom? No, qué va. Desde hace poco. Es increíble. Me gustan las chicas con tus... cualidades. Gracias. Instálate en el camerino número siete, es la primera puerta a la derecha. Gracias, George. Hola, me parece que somos vecinas. Quiero que sepas que estoy al corriente de lo que haces y me parece repulsivo. ¿Qué? No es que este concurso me importe mucho, pero aunque así fuera, nunca me rebajaría tanto. ¿Quién te has creído que eres para venir aquí a decir...? Lo siento. No importa. Ya habíamos terminado. No eres la única que intenta jugar socio. ¿Tenéis algún problema? ¿Tenéis algún problema? Oh, no. Somos viejas amigas. Cuando te hayas cambiado, haremos una prueba de luces para la gran final. De acuerdo. Oye, George. Es una pregunta estúpida, pero si finalmente gano el concurso de modelos, ¿qué es exactamente lo que venderé? Supongo que básicamente te venderás a ti misma. La persona que eres por dentro. ¿Qué tal estás, Helen? Estupendamente. Muy contenta de estar aquí. ¿Me consta que así es? ¿Preparada para la primera pregunta? Sí, lo estoy. Muy bien. Vamos a ver, Helen. Dino si a lo largo de la vida has hecho algo que te haga sentir culpable y por qué lo has hecho. Creo que... ¿Qué te hace pensar que me siento culpable? Todo el mundo hace cosas de las que luego se arrepiente. ¿No es cierto, George? Pero yo tengo la conciencia tranquila porque siempre he sido sincera conmigo misma. Al fin y al cabo, lo que cuenta es cómo es uno por dentro. ¿No es cierto? Buena respuesta, Helen. Un aplauso para Helen. Un fuerte aplauso para esta joven y encantadora concursante. Y ahora, damas y caballeros, ha llegado el momento de que los jueces tomen una decisión. Así que dentro de unos minutos, la ganadora de nuestro concurso aparecerá en la gran final. Así que atente a las consecuencias. No te preocupes. George, ¿cómo se te ocurrió hacerme esa pregunta? Tenemos que hablar. Esta carta... ...ha dejado de existir. Y nunca ha existido. Lo siento. Espera un momento. ¿No voy a ganar el concurso? Es por culpa de Drusila, ¿no es cierto? La decisión no está en mis manos. Solo de cintura para abajo. Tendrías que haber visto la cara que ha puesto George cuando le he dicho que iba a denunciarles. ¿Denunciarles? Por acoso sexual. Le he amenazado con llamar a la policía y a la prensa. No sé todo sobre la carta. Espera. Hay algo que no sabes. Esa carta... ...no era mía. Yo no soy esa clase de mujer. Sí, claro. ¿De qué clase eres entonces? Soy este tipo de mujer. Estás muy guapa. Te queda de maravilla. Helen, ¿has visto a Drusila? A Drusila no. Se ha ido. ¿Que se ha ido? ¿Cómo que se ha ido? Verás, he hablado con ella y... ...ha cambiado de opinión. No denunciará a nadie. Ha dicho que no valía la pena meterse en líos y... ...se ha ido. Me parece estupendo. ¿Aún sigues interesada en ganar el concurso? Por supuesto que sí. Date prisa, Rubi. No te preocupes. Suéltate la bata. ¡Oh! Buena estructura ósea. Gracias. No hablaba contigo. Creí que habíamos escogido la naturalidad. ¿Es que mi opinión no cuenta para nada? Por supuesto que cuenta, Rubi. Eres parte del equipo. Espérame, me estás poniendo demasiado. No quedará bien. Aparta las manos. Oye, creo que prefiero maquillarme yo sola. Te lo aseguro, George. Es la última vez que lo hago. El rollo del concurso me revuelve el estómago. ¿Por qué no cogemos a alguien de la calle como decíamos antes? Esto es ridículo. ¿Cómo quieres que gane con este aspecto? Yo no me preocuparía por eso. ¡Saltadme! ¡No! 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 Ya verás cómo quedas de maravilla. ¡No, por favor! ¡Ah! 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 Here she is, a picture of race, two vacant blue eyes, in a passion white face. Though she seems kinda stiff as an ex-human being, how far she will go remains to be seen. She's charming, she couldn't be nicer, what a pleasure it was to slice her. She's magnificent every ounce. She's magnificent every ounce, cause it's what's inside that counts. She's magnificent every ounce. She's magnificent every ounce, cause it's what's inside that counts. She's magnificently earning herself. ¡Ah! Eva! ¡Estilo!